Hablemos de tu iPhone. Ajá. ¿Por qué gastaste tanto dinero en un celular? En un iPhone. ¿Cuánto fue tanto dinero? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto costó el iPhone 12 Pro? Cuesta 27. 27. Me lo compré de 128 GB. Que he trabajado de... Bueno, mi anterior iPhone era de 64 GB. No entiendo por qué hay gente que se compra de 500 GB y tantos. Güey, o sea, aunque yo hago video, me siento... Me sentía muy cómodo con el de 64 GB. Y ya con este de 128 también me siento súper bien. Igual tengo en iCloud como más espacio y así. Pero... Pero sí, eh... Muchos dicen que es una tontería lo del iPhone, ¿no? De pagar tanto por un celular. O una cosa que sí me gustaría tocar ahí es como... Es una tontería para ti. Porque tú no lo ocupas como yo lo ocupo. Claro, claro. Es una tontería si compras este celular para ver redes sociales. Para estar en Facebook tirado en el sillón. Eso sí es una tontería. Eh... Al menos así lo veo yo. Mucha gente sí lo compra por status. Eh... iPhone te lo vende por... Por status. O sea, te vende una muy buena... Creo que por lo que vale el iPhone es por la cámara y por el status que te vende. Claro que yo no lo compré por status. Pero también. Eh... Pues es para morirse, ¿no? Claro, sí. Vamos a monearse de... Eh, tengo... O sea, obviamente nadie va a ser más por tener un celular más nuevo que otro. Pero en mi caso sí necesito esta cámara. Me gusta mucho porque grabo historias todo el tiempo para mis videos de que no puedes entrar a esta plaza comercial con una cámara. Porque si te... Te quitan y ya sacas el celular y te da una excelente calidad en tu bolsillo, ¿no? Entonces es muy cómodo por esa parte porque tienes una muy buena cámara simplemente en tu bolsillo para lugares, museos donde no te dejan grabar. Está el iPhone con una excelente calidad. Y sí, es estúpidamente caro, la verdad. O sea, no voy a decir que es muy buen precio. No, no. Pero si tienes la oportunidad de comprarlo, creo que es una buena experiencia. Pero también hay buenos Android que te dan incluso una mejor calidad que esta cámara a veces. Pero luego con Instagram siento que como que se laguea el pedo. Es raro. ¿Sabes por qué sucede eso? Sí, porque Apple compró, ¿no? Derechos o algo así, ¿no? O sea, supe... Y también la optimización es muchísimo más sencillo. Dime, ¿cuántos iPhones existen ahorita que tengan la misma pantalla? Desde el X para arriba, ¿no? Entonces, normalmente ahorita la mayoría tiene el 8 para arriba. Entonces es más sencillo para un desarrollador crear y optimizar la aplicación de Instagram para los iPhones que crear y optimizar la aplicación de Instagram para todos los Android. O sea, ¿cómo es de, por así llamarlo, open source? O sea, si yo quiero sacar un propio teléfono, puedo decir, ¿sabes qué, Android? Préstame tu sistema operativo. Lo voy a utilizar en mi teléfono. Y lo puedo tener. Y ya. Imagínate cuántas pantallas ya existen en el mercado de Android. De que mi teléfono mide esto y tiene Android adentro. Sí. Y también hay otra cosa. Me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que sea...?